hola mi nombre es roxa hernández bienvenidos a un perfume una historia el vídeo de hoy es una reseñita sobre una fragancia de level que recientemente estuvo lanzando en su campaña 9 y pues vamos a estar platicando sobre empaya y vamos a estar platicando sobre empire su presentación está muy bonita práctica y elegante en la pantallita voy a estarles dejando otra fotito pues más clarita porque acá siento que no se aprecia tanto pero igual en la revista no se aprecia tal y como es ya en vivo estuve viendo cómo es la botella y la verdad está muy bonita práctica pues para andarlo trayendo si tú eres de los chicos que les gusta pues traer su perfume para atomizarse en cualquier momento que no está de más verdad y si no pues existen también los perfumeritos para rellenarlos y traerlos fácilmente en el saco en la chamarra y demás esta fragancia es realmente deliciosa se me hace una fragancia muy varonil versátil atemporal que puede ser del agrado pues de la mayoría es una fragancia que se siente moderna tiene ahí un toquecito pues pulcro tiene varios matices en mi punto de vista se siente herbal se siente fresca cítrica a limonada tiene un ligero toque de lavanda se siente también un poquito resinosa ahumada amo su secado que es en el que destaca su notita de cuero se va a hacer una fragancia en el secado como que muy muy sensual de estas fragancias que voltean miradas les voy a compartir la información que nos trae en el folleto perfume herbal aromático frescos acordes cítricos de bergamota se combinan con las potentes facetas del musgo de roble y la elegancia del cuero para el hombre que busca conquistar el éxito es riquísima esta fragancia en campaña 13 va a estar en un costo de 300 pesos está no sé cuánto de diferencia de cuándo salió pero sé que está más barata que cuando salió les voy a estar dejando una pantallita el precio del lanzamiento y el precio en el que está ahorita por salir en la campaña 11 que es la que está vigente en méxico es realmente deliciosa en el catálogo nos menciona que está catalogada como perfume y que viene con un contenido de 100 ml viene muy bien el contenido porque casi la mayoría de veces viene en 50 en 60 y esta va a traer 100 ml ahí menciona que es herbal aromático ambarado sus notitas bergamota notas marinas enebro salvia musgo de roble cuero y yo le siento ahí que tiene un toquecito de lavanda y limón siciliano porque siento esa frescura de de limón se siente a limonadas y riquísima la fragancia y ese toquecito de lavanda siento que le da ese toque como pulcro relajante adictivo de verdad que a mí me encantó acá puse pues algunas descripciones es masculino moderno atemporal versátil un aroma pulcro cautivador en cuestión de estela pues va a depender bastante de cuántas atomizaciones tú te apliques con tres atomizaciones que es como yo lo estuve probando es una estela moderada y una proyección igualmente moderada pero si tú eres de los que se vayan en perfume pues definitivamente es una estela pues mucho más amplia y no se diga de la proyección yo he visto que pues varios caballeros se aplican en lo que es este en la nuquita atrás de las orejitas en la parte del cuello hombros esta parte del brazo y acá cuando traen pues camisas de vestir o sacos o cuando hacen exposiciones algo así de un chico un youtuber de acá ahí fue donde yo vi cómo se aplican los caballeros las las fragancias y dije no pues sí sí es cierto cuando uno camina pues sale el aroma obviamente es por fuera porque hasta él mismo menciona que por dentro se va este desgastando la fragancia te la recomiendo si te gustan pues este tipo de aromas que ahorita te acabo yo de describir es mi opinión mi percepción verdad como mujer me encantaría saber en los comentarios si la adquiriste si te gustó o no te gustó estuve viendo que a las chicas que les estaban mandando la fragancia venía un folletito en el que mencionaba cómo vender la fragancia y ahí decía que si conocía a personas que les gustaba la fragancia de Sauvage de Dior pues esta fragancia les iba a gustar no es que fueran iguales pero son como del mismo estilo es lo que me imagino yo que que quieren dar a entender para las chicas que venden yo se lo voy a estar pidiendo a mi hijo porque si él lo estuvo probando y si le gustó así que pues más adelante quizás les enseñe yo cómo es la botellita porque ya prácticamente la reseña mi opinión la están viendo en este momento gracias gracias y nos vemos en la próxima bye y